Y bueno, Miss Universo está a la vuelta de la esquina, solo por Telemundo, y hoy vamos a conocer a otra de las bellas candidatas de Latinoamérica, y se trata de Thalía Olvino, Miss Venezuela. Muchísimas gracias. Bienvenida. Qué placer estar aquí. Óyeme, estás al rojo vivo, me encanta. Sí, yo me vine en el mood del programa, al rojo vivo. Me encanta, me encanta. Y bueno, estaba leyendo sobre ti, yo fui nadadora cuando tenía, un poco antes que tu edad, pero fui nadadora y vi que tú eras nadadora de nado sincronizado. Sí, incursioné en el nado sincronizado cuando tenía ocho años, también practiqué natación, este deporte es fascinante, me ha ayudado a desarrollar mucho mi personalidad, porque es un deporte artístico, entonces pues obviamente tienes que tener mucha expresión y mucha autenticidad, cosa que cuando yo era chiquita me costaba, era muy tímida, y creo que el deporte fue imprescindible para ahora incursionar en el mundo de los concursos, porque se necesita de mucha confianza, y el deporte me ayudó. A mí me ayudó mucho también con mi carrera, porque el deporte te ayuda a sobreponerte a tus propios pensamientos, que pueden llegar a ser negativos a veces, y tú tienes que ganarle a ellos. Totalmente, y te enseña disciplina, determinación, que eso para mí es fundamental para alcanzar cualquier meta, y así fue que alcancé Miss Venezuela, con esta disciplina. ¿Qué te dices tú a ti misma para conquistar esa corona? ¿Cómo tú te das la seguridad frente al espejo? Mira, yo creo mucho en el decreto, y mi hermana también, y siempre estamos pensando en esas palabras que me devuelven como la vida y las ganas, cuando quizás me siento un poco mal, y siempre me digo a mí misma, soy la puerta abierta que nadie puede cerrar, si puedo, si puedes, Thalía, crea en ti, y rezo mucho, le rezo mucho a Dios también. Bueno, me encanta escuchar eso, porque las palabras tienen mucho poder, sin duda. Aquí estamos viendo el momento en que fuiste coronada, tú eres la primera Miss después de que Osmel Sosa deja el certamen, y hay mucha expectativa de cómo va a ser eso, porque él le consiguió tantas coronas a Venezuela, siete en total. Sí. Y ahora la pregunta es si tú vas a hacer la octava. Claro que sí, claro que sí podemos. No hay que negar el legado exitoso de Osmel, y creo que sigo aprendiendo de eso. Y una muestra es el comité ejecutivo del Miss Venezuela. La mujer evoluciona, y los concursos de belleza también. Miss Venezuela evolucionó, y a mí me encanta poder marcar este precedente en mi país, poder representar un concepto de belleza que va más allá. Y eso me llena de inspiración, y sobre todo me llena de motivación para este Miss Universo, porque ese es mi mensaje, y eso es lo que quiero llevar. Bueno, pues para que vayas practicando, nosotros tenemos aquí una pequeña esfera con preguntas que han hecho famosos, que a todas las mises que nos visitan, les pedimos que escoban una. Vamos a escoger la primera. Y la contestan y van practicando para cuando le hacen la pregunta en el concurso. Yo la leo. Perfecto. Vamos a ver. Música. A ver. Ay, mira, esta pregunta es de Alejandra Guzmán. Ok. ¿Alguna vez te has sentido fea y por qué? Bueno, yo creo que todas las mujeres siempre tenemos esas inseguridades. Yo siempre digo que participar en un concurso de belleza se necesita de mucha confianza, pero mantenerla es difícil, mantenerla es difícil. No me he sentido fea, pero a veces sí, quizás he pensado mucho en esas cosas que me juegan en contra, mi perfeccionismo, a veces la mente también olvido lo que realmente me hace mujer y lo que me hace ser venezolana única, que es esa felicidad y esa alegría. Y creo que a veces puedo dudarlo, pero luego vuelvo y me aferro a esa confianza y ese amor por mí misma. Ya yo iba a decir, porque piensas que eres fea es imposible. De hecho, te quería decir que eres más bonita todavía en persona que la fotografía. Te deseo mucha suerte y ojalá hay que representes a tu país como se merece y como te has propuesto hacerlo. Un placer. Un placer. Y bueno, recuerden que Miss Universo lo podrán ver en Telemundo el 8 de diciembre y estaremos viendo a Thalía y a todas las demás chicas que han venido al programa para que ustedes las conozcan. Sí, nos vemos en Miss Universo. Ahí sí. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.